Guamuchil, Sinaloa, una linda sorpresa fue la que se llevó la cumpleañera Silvia Ide Corral López, luego de que sus compañeras la Asociación de Mujeres Empresarias, Amexme, le organizaron una linda sorpresa en su día tan especial. La festejada con su pastel, fotografía, Daniel Ayala El Debate La celebración de cumpleaños se llevó a cabo en un conocido restaurante de mariscos de la ciudad de Guamuchil, donde recibió muchas muestras de cariño por parte de cada una de las invitadas. La festejada recibió varios regalos, fotografía, Daniel Ayala El Debate Uno de los momentos más alegres, fue cuando la festejada recibió de regalo un delicioso pastel por parte de su amiga Carmen Gámez. Asimismo, la festejada recibió algunos obsequios y quienes estuvieron presentes, degustaron de los diferentes platillos que se encuentran en el restaurante Silvia Ide Corral López al lado de sus amigas, fotografía, Daniel Ayala El Debate En Esta Nota, Guamuchil festejo cumpleaños restaurant pastel regalo.